¿Qué culpa tengo yo de amor? De enamorarme de ti De pasarme tantas noches Sin poder casi dormir Tal vez pienses que estoy loco Te contigo que es así Es el brillo de tus ojos, mami Lo que me ponía a sufrir Por mis llamadas de madrugada Culpa el corazón Por mil palabras desesperadas No pienses que soy yo No me culpes a mí Soy solo una marioneta Sin control de su sedil No me culpes a mí, mami Yo soy solo un pasajero Con destino a ser feliz Junto a ti Junto a ti Baby, baby Junto a ti Gracias.